La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró la mina denominada Los Santos dedicada a la extracción de mercurio ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en la comunidad de Bucareli, municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Al respecto, el delegado de la Profepa en Querétaro, José Luis Peña Ríos, explicó que dicha acción fue resultado de una visita de inspección que llevó a cabo personal de esta Procuraduría a la mina para verificar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, durante la cual se encontró que si bien cuenta con autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no cumple con los términos y condicionantes de esta. Ante dicho incumplimiento, señaló que representa un riesgo ambiental, además de favorecer la contaminación en la zona, se ejecutó la clausura parcial temporal de la mina y se colocaron sellos de clausura en los hornos, donde se obtiene el mercurio mediante calcinación del mineral y en la entrada a la mina o bocamina. Peña Ríos detalló que el mercurio es un metal peligroso, por lo que su extracción, explotación, acopio y transporte requiere de un manejo especial, sobre todo por parte de los trabajadores que deben de contar con adecuados equipos de seguridad. Por lo tanto, sostuvo la Profepa, a través de la inspección industrial, pone especial atención a la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, decretada como área natural protegida, ya que la actividad de extracción de minerales y su aprovechamiento deben realizarse de manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente y los ecosistemas. Para concluir, el funcionario federal aseguró que la Profepa continuará con las inspecciones en el estado como parte de su compromiso por visitar y verificar el cumplimiento ambiental de las actividades industriales para contribuir así a la protección del medio ambiente. Informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.